Cambiamos de tema a un mes del accidente protagonizado por la Hiena Barrios en el que murió una mujer embarazada. La Hiena Barrios rompió el silencio. Dijo que no es un asesino que pensó en suicidarse y pidió compasión a la familia de la víctima. Vos mataste a una chica, digamos, o fruto de ese accidente murió una chica. ¿Cómo se convive? Yo no maté a la chica. Yo no maté a la chica. Yo provoqué un accidente en el cual murió Yamila González. Yo no la maté directamente. Yo, si, la persona que manejaba el 147 tuvo 50 metros para maniobrar el auto. Entonces vos no sos un asesino, como te acusas. Yo no soy un asesino. La chica del 147 tuvo 50 metros para maniobrar desde el momento en que yo la choqué. Ahora, Rodrigo, ¿por qué? Digamos, porque esto ocurrió casi cerca de las 16 de ese. Vos te entregaste pasado... Ah, las 8 o 9. Cuando llegó... Cuando llegó a veras. Porque hizo la sensación de que vos huiste del lugar. Sí, pues cuando vio la montonera de gente. ¿Para qué me vio bajar? ¿Para qué me vio bajar? ¿Para qué me agreda? Bueno, para ver qué pasaba. No, 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 no. Mayormente, cuando me ha pasado anteriormente también, chocar otro auto y quedarme arriba del auto o darle una vuelta hasta que llegue la policía. No, 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 yo no me quedo en el lugar. Yo no... Pero que te diga miedo. Y no, la agresión, la agresión, o sea, la agresión que podés llegar a sufrir ahí, ¿me entendés? Uno no puede responder. Así por si vos querés explicar, ponele que... Yo no sabía que manejaba una chica para mí. Yo dije, oh, el chabón se baja, se me quiere hacer el... Me entendés el pesado y la gente va a saltar en defensa de él. Porque yo no sabía que había una chica abajo del auto. Yo no vi. Porque yo había tocado un auto a la ínfima velocidad buscando una dirección. Yo no estaba corriendo una picada. ¿Y por qué demoraste en entregarte? Porque estaba esperando que llegue mi abogado. Hubo una duda sobre si la muestra de orina y de sangre original eran tuyos. ¿Por qué vos pensás que esas dudas se producen porque sos la llena Barrios? Pero si el día que yo estaba sacándome sangre, cuando el domingo ese me sacaron sangre y orina, lo vio hasta la fiscal. La fiscal, la policía, un testigo, el comisario, no sé si vino el tal intendente. O sea, vos orinaste frente a ellos, digamos. La muestra la hiciste frente a ellos. No solamente orinó, también me sacaron sangre. Pero si yo me hubiese querido huir, me hubiese fugado, es la misma idea del accidente. Me hubiese ido, no hubiese llamado al abogado. Lo hubiese llamado a Oscar de la Hoya para decirle que había tenido un problema y que me tenía que ir. Yo nunca intenté fugarme. Yo nunca, nunca entendí por qué me decían ayacinos y yo no había pisado a una mujer. Nunca lo entendí. ¿Le pedís perdón a la familia de Yamila? Yo sé que lo que va a estar sufriendo una mamá. Yo también perdí un hijo y yo le acompaño el sentimiento y estoy esperando que la señora pueda saludarla y poder darle una palabra que la pueda hacer sentir bien, que la pueda, no sé, yo la entiendo a ella lo que va a estar sufriendo. Pero a mí me encantaría poder acompañarla, la señora, en este momento y, no sé, brindarle mi apoyo. Yo también la pasé muy mal. ¿Qué le dirías traer a la familia? Y que la verdad que lo siento un montón lo que están pasando, que siento que estén pasando esto, que soy culpable de lo que están pasando y que les pido mil disculpas, a mí me perdonen. Y que tengan compasión. Y me encantaría saludar a la señora, decirle, señora, no sé, ponérmela enfrente y que ella decida qué hacer conmigo. Ahí lo vimos, ¿no? La hiena Barrios que se declara inocente. Y Ricardo Canaletti, evidentemente, tiene una estrategia a la defensa. Eso es lo que pareciera, ¿no? Que tiene una estrategia. Y con esta estrategia, ¿puede quedar desvinculado de la muerte? A mí me parece que se le va a hacer muy difícil por una cuestión que tiene que ver con quién es el autor de un delito. En este caso, ¿qué hay? Él dice en su defensa, yo no choqué a la mujer, a Yamila. Yo choqué a otro auto. Yo no atropellé a Yamila. Yo choqué a otro auto. Entonces, yo no soy el autor de la muerte. Eso hay que verlo. ¿Por qué? Porque en derecho, una cosa es ser autor y otra cosa es ser causa. Yo levanto un revólver, mato a alguien, soy causa de la muerte y soy el autor de la muerte. Pero no siempre coinciden. Le voy a dar este ejemplo. Un cirujano está operando, tiene el bisturí en la mano. Alguno de su equipo, un enfermero u otro médico, por imprudencia, vamos a decir por imprudencia, le pega un golpe en el codo y hace que el neurocirujano meta el bisturí dentro de la masa encefálica. ¿Quién mata? En realidad la causa es el médico, pero el autor es quien lo empujó. ¿Por qué? Porque el autor podía decidir libre y voluntariamente ser prudente. Acá en este caso, si lo trasladamos, el ejemplo del cirujano a este caso, la persona que estaba en el 147, en ese Fiat, no tenía ni libertad ni voluntad para decidir nada. Por otro lado, no estaba hablando por celular, no estaba mirando las nubes, no estaba, a ver, estaba con exceso de velocidad, no todo lo contrario, estaba parándose frente a un semáforo que se ponía rojo. Entonces, ¿tuvo posibilidad de decidir algo libre y voluntariamente, de hacer otra cosa? No, fue como un instrumento. Si yo empujo a alguien, el autor es el que empuja, sea por imprudencia, si intencionalmente, eso se verá en la justicia. Pero en cuanto a la acción en sí misma, también se va a probar todo esto, ¿no? En cuanto a la acción en sí misma, ¿quién es el autor? Causas pueden ser cualquiera. El autor, quien decide. El que realiza la acción. Exacto. Entonces, el que decide ir rápido, el que decide ir de exceso de velocidad, no respetar ese semáforo, porque con esa velocidad se ve que la intención era pasarlo. En fin, no le va a ser fácil, es una estrategia. Recuerden siempre el ejemplo del cirujano. El cirujano está operando, está haciendo otra cosa, le empuja en el codo y él mete el bisturí. No es ser el autor de la muerte del paciente, es el imprudente que lo empujó. Pero este es un caso muy parecido. Acabamos de ver y escuchar a Rodrigo Barrios dando su versión de lo que pasó esa noche, cuando con su auto atropelló a Yanina González. Una versión muy distinta a la que la familia y la de varios testigos. Hay muchas diferencias. Está con nosotros Sebastián, el marido de Yanina. ¿Y cómo toman ustedes, cómo toma usted estas declaraciones? Yo la verdad la tomo con pinzas, porque la verdad, en el momento del accidente estuve yo. O sea, el coche casi me mata a mí, el 147 casi me mata a mí. Yo vi cuando la X5 impactó contra el 147 y otro coche más, que el auto se me venía encima a mí. O sea, toda la imprudencia en el momento del accidente la tuvo él, porque él fue el que chocó el coche, el que casi me mata a mí. ¿Venía rápido? Venía bastante rápido. Venía bastante rápido. Porque ponete a pensar que fueron 25 metros de frenada y no llegó a frenar. Y el impulso que le dio el 147, que hasta la chica Guillermina casi se desvanece. Por el golpe. Nosotros hablamos con la persona que manejaba el 147 y está en Mar del Plata. Y vamos a escuchar y compartir lo que decía. Sí, en principio es un poco a defendernos, porque no es, no sé por qué dice que yo, por qué no maniobré. O sea, porque no se dio cuenta de que, ¿cómo voy a maniobrear? ¿Cómo supone que después de un choque de atrás, de imprevisto, de shock, un brazo quebrado, ¿cómo pretende que maniobre? Es un instante, mi asiento se fue para atrás, el de ella también, no vimos nada. Creo que hay un testigo también que dijo que dentro del auto en movimiento no se veían cabezas. O sea que, por lo que dicen los testigos, ni siquiera es que yo estuve consciente y ni siquiera para poder mirar. Estaba totalmente reclinada y perdí la visión y la reacción, obvio. Bueno, si no estaba ni alcoholizado ni drogado, es un inconsciente. Cualquier persona en sus cabales baja y pregunta qué pasó y me ayuda. Yo en su lugar hubiera frenado y hubiera preguntado a ver si necesitaba algo. Y no me hubieran mandado en contramano y después provocado otro choque más. A ver, fue clarísima, ¿no? No pudo ver nada y además cree lo que hubiera hecho en ese lugar. Sí, no, no, es obvio. Cualquier persona con un poco de consideración por la vida humana directamente pararía, aunque sepa que la macana que se mandó, que es bastante grave, pararía y ayudaría a los accidentados. Él lo que hizo, pegó la vuelta por Ayacucho. Después del choque. Después del choque, miró lo que hizo y se fue. Como si nada, como si no hubiera pasado nada, como si hubiera atropellado a un perro. Y no era un perro. Era la mujer a la que yo amaba. Y era mi hija la que mató. Este tipo ahora quiere venir a decirme que pide perdón, que está mal, que... Que pide compasión. Pide compasión. ¿Qué compasión le van a tener a este tipo? ¿Qué compasión se le puede llegar a tener? ¿Qué sentías vos cuando lo escuchabas hablando? ¿Que está arrepentido verdaderamente o es parte de su estrategia judicial? Es una parte de la estrategia judicial de él, porque la verdad, si vamos a ser sinceros, él no tiene el coeficiente intelectual suficiente como para poder entablar un diálogo correcto con otra persona. Y él directamente lo ven de trajecito, corbata, que nunca en la vida se lo vio. Y trata de hablar de forma correcta y está nervioso. Y cada dos por tres lo mira el abogado Vera y Vera lo está mirando. Y lo está mirando constantemente para ver qué es lo que dice bien y qué es lo que dice mal. Alguien que tenga dos dedos de frente se da cuenta que todo esto es mentira. ¿Y en arrepentimiento crees? No, tampoco, no creo en arrepentimiento. Porque si hubiera estado arrepentido de algo no hubiera entrado en la comisaría riéndose. ¿Me entendés? Y hubiera sido en el primer momento que hubiera pedido perdón y no lo hizo. Y es mentira eso, que se quiso matar en el penal. Nadie le cree eso. Nadie le cree. Sebastián, está la familia y además hay testigos. Hay muchos testigos. Hay muchos testigos, pero los dos testigos más, lo que vieron todos fue, bueno, Graciela y yo. Que yo fui el que no tuvo ningún impacto y estaba en medio de la calle cuando vi todo. Sebastián, muchas gracias. No, por favor. Gracias, Ricardo Canaletti también.